¿Qué estamos esperando? No perdamos más tiempo Cumplamos lo que quiero Estar juntos un momento Guárdenme la boca Quitémonos las ganas Que empiece con un beso Y termine mi cama Ven, ya no puedo contenerme Quiero acariciar tu piel Yo seré la tinta y tú mi hoja de papel Dejar en tus labios la pasión que has provocado Mi amor si eres mí Este será nuestro pecado Ya no quiero esperar Tu piel quiero besar Prepárate mi amor Que esto va a empezar Ven, ya no puedo contenerme Quiero acariciar tu piel Yo seré la tinta y tú mi hoja de papel Dejar en tus labios la pasión que has provocado Mi amor si eres mí Y este será nuestro pecado Bésame despacio suavecito con dulzura Déjame que quiero agarrarte la cintura Camina despacito que nos lleve la locura No te muerdas la boca que eso es una tortura Quitémonos las ganas, no perdamos más el tiempo Tócame de a poquito, aprovechemos el momento Dejemos la vergüenza por un lado y hazlo lento Deja aquí en mi cama el perfume de tu cuerpo Hey, ya no puedo contenerme Quiero acariciar tu piel Yo seré la tinta y tú mi boca de papel Dejaré en tus labios la pasión que has provocado Mi amor, si eres mí, este será nuestro pecado Mi amor, si eres mí.